Bienvenidos un día más a Dragon Ball Z Kakarot Continuamos Vegetta se enfrenta a Vegetta en un entrenamiento virtual Una simulación ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pff! ¡Autoscuela! El siguiente día. El segundo día que los profesores de la madre, se han llevado a tomar el coche de la escuela. Estuvo en el trabajo de la profesora de la profesora. ¡Qué bien, ¿no? ¡Ah! ¡Pues, empezamos a hacer profesora! Bueno, como conduzca el coche, ya me parto, te lo juro. Hasta así se ha quedado. ¡No hay nada más! ¡Songoku! A ver si nos lo vamos a dar dice el viejo Voy a conducir Voy a conducir Contrarelojes de aerodeslizadores En la Joder En la contrarreloj de aerodeslizadores compite contrarreloj de una carrera donde debes esquivar obstáculos y cruzar puntos de control hasta llegar a la meta Las flechas indican donde está el próximo punto de control y te van guiando hacia la meta En todo el recorrido hay anillos de propulsión Al pasar por ellos tu velocidad aumenta de forma provisional Si pasas por estos anillos mientras aceleras aumentarás tu velocidad máxima Presta atención también a los atajos Con ellos podrás ganar tiempo ¡Olé! Buah, esto es como un coche O sea, me refiero como una carrera de coches Es lo que me faltaba por ver Ya sabes que me faltaba por ver ¿No puedes ir ahora? ¡Así, cómo es! ¡Oh, si oído! ¡E redu continents! Moi-ho, no? ¿ clown he ido más rápido? Das sonido y es lindo담ático. ¡Oh, pam pa' Эy! Bye, bye, bye. ¿ parti six doers? No, 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 no. ¡Yahoo! ¡Esto es muy bueno! ¡Dobrón! 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 Buah, porque me la veo Tiene que ser los 300 km por hora, eh ¡Ah, yale! ¡Dongkoli! ¡Qué guapo, tío! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Yossi! ¡No, no, no! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no Son Goku se fue de inmediato a la Corporación Cápsula ¿Qué es lo que se hizo? No, pero no me preocupes ¿Qué es lo que se hizo? ¿Qué es lo que se hizo? ¿Qué es lo que se hizo? He dicho que se hizo un auto de la cartera Pero ahora, pero el auto de la cartera ¿Qué es lo que se hizo? Hei, Son Goku se hizo un auto ¿Hó? Mejoras Mejoras A ver, a ver Pero vamos a ver Si somos Goku Porque queremos un coche ¿Y eso de las mejoras qué? Madre mía A ver, a ver, a ver Y más D Desarrollo Entregale materiales a Bulma Para que cree y potencie Tus vehículos Hay tres opciones disponibles Y más D Construye máquinas y chips Para potenciarlas Personalización Potencia máquinas Con los chips que has creado Y subida de nivel Usa materiales Para mejorar los atributos De las máquinas Los vehículos Cuentan con un radar De minerales Que señala Donde encontrarlos Solo tienes que acercarte Al mineral Para recogerlo El alcance del radar De minerales Se amplía con cada mejora Se caga la perra Se caga la perra Que podemos tener coches Y cosas Pero vamos a ver Son Goku volvió a casa Para contarle la noticia A Chichi Chichi ¿Qué es eso? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Ah! ¡Gokusa! ¿Cómo fue la carácter? ¿Cómo fue la carácter? Si no, la carácter Si no, la carácter Entonces, el alcance El alcance ¿Pero no se puede tener coches? ¿Qué tal? ¡Vamos a la carácter! ¡Para lo que nos trae! ¡Nos vamos a la carácter! Creo que esto va en serio O sea, va en serio Vamos a tener coche Madre mía Vamos a robar coches por allá Los GTA GTA, Kakarot Kakaroto, Kakaroto Abduzkan, ha dicho Abduzkan Me encanta la voz de San Juan Oh, Kakaroto También malo, pero ¿Puedes ir antes y ir con la cocina con la cocina? Hum, ¿verdad? ¿Qué pasa? Kakaroto, ahora tengo contacto con Mutenroi Yo creo que está aquí en la casa de Kame House Heeeeh, maldito Entonces, ¿qué tal? No sé, pero... Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Ahora, hay un plan que está haciendo, pero... No te preocupes, pero... ¿Qué tal? No puedo decirle que lo intento que te hablas, Kiku... Hum... Es decir, ¿verdad? ¿Hace de ahí? Bueno, ahora, que te vayamos... ¡Pues a ver! ¡Hazte! ¡Y si! ¡Vamos! ¡Vamos! Dirígete a Kamehaos 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 Kamekame Kamekame ¿Qué pasa? ¿Tenemos el coche ya o no? Yo no me he enterado No me he enterado ¿A poco que? ¿O? Jadi, ¿son bien llegamos? El siguiente día ¿Tiene bien que venis, Kogu? Pero antes, me explica la cara de Lá antes. Yo, Lá antes, fueGivela bien travail. ¿Por qué? No es que welche. ?" idences, ¿entiendes residentes, no les change charter? ¿Qué es eso? 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 ¡No! ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es lo que se hace a saber? ¿Pero qué es eso? ¡No me gusta! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? se va a enfrentar a un super saiyan a un super saiyan ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué力! ¡Ah! 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 ¿Qué es lo que pasa? 2 ah 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 i ¡Gracias! No, no, no. Pero si lo haces, solo que lo haces, lo que haces, hay que estar aquí. En el reto, hay que encontrar una nueva fecha, pero si no, no necesito que la de la vida, si no lo haces. Si usted tiene que hacerlo, ¿no? Es bueno, pero... No, yo no estaba diciendo que no lo habíamos hecho. No lo sé, ¿no? Los chinos mezclan, ¿eh? Bueno, los japoneses mezclan también cosas del inglés, ¿eh? Porque ese ok... ¡Pum, Pum! ¡Pum, ¡pum! 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 ¿Vale? ¿Quién tal te quedó? ¿Tenshinhan está? ¡No! ¡Sí! No está mal, gracias Ay, tío, esto parece Como el intermedio de saga, ¿no? Mientras tanto, el entrenamiento especial de Vegetta Alcanzaba su punto álgido En la sala de entrenamiento puedes adquirir dominio Que es un tipo especial de conocimiento que otorga poderosos efectos Debes completar desafíos para aumentarlo Habrá más desafíos disponibles cuando modifiques la sala de entrenamiento De manera que podrás adquirir más dominios Ya puedes acceder a la sala de entrenamiento ¿Verdad? Ya tú, pero qué joyada es esta, ¿no? Me da a mí que no, ¿eh? Salido del entrenamiento, hombre Y tanto que se salido del entrenamiento Menuda follada Bueno, estoy cansado de donde echarla, ¿eh? ¡Verdad! ¡Suscríbete! 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 Qué pesados son, tío. Eso es una secundaria, creo yo, lo de la otra, tío. Déjame saber las cosas que yo lo que quiero es pasarme la historia. No quiero estar entrenando y perdiendo el tiempo. De hecho, ahora que lo dices... ¿Esto qué? ¿Esto tiene que estar ya un poco más? Si se piensa que porque me lo bloquees no voy a... Yo qué sé. Me voy a poner a hacer los entrenamientos, eso, vamos. Estás pegada, una fumada tú solo, porque... Cuando vea todo bloqueado, pues mira, pasaré de todo. O sea, yo no me voy a poner a hacer entrenamientos y no sé qué movidas, tío. Mira, ese está hecho y no sé ni cómo. Ya te digo yo que eso yo no lo he hecho. Eso venía de serie. Eso venía de serie. No sé si no lo he hecho. No sé si no lo he hecho. No sé si no lo he hecho. ¿Qué es lo que se llama Shunio? ¿Qué es lo que se llama Shunio? Nos vemos en el tiempo y nos vamos acercando ya a cuando vienen los androides. Así es que, si os está molando este Dragon Ball Z Kakarot, dejad un buen like, suscribiros de nuevo, apoyad la serie para que sigan habiendo series como esta. Y nos vemos mañana con más Dragon Ball Z Kakarot. Y nos vemos mañana con más Dragon Ball Z Kakarot.